La lanza del destino, también conocida como la lanza de Langino, es un objeto legendario que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia. Se cree que esta lanza fue utilizada durante la crucifixión de Jesucristo y ha sido asociada con una serie de misterios y simbolismos. La historia de la lanza del destino se remonta a la época de Jesús, durante el primer siglo de nuestra era. Según la tradición, un soldado romano llamado Langino fue quien utilizó esta lanza para perforar el costado de Jesús mientras estaba en la cruz. Se dice que la sangre de Jesús que quedó en la lanza poseía poderes milagrosos y que Langino fue testigo de estos efectos. A lo largo de los siglos, la lanza del destino ha sido objeto de culto y veneración. Se ha considerado como un símbolo sagrado con propiedades divinas. Se creía que poseerla otorgaba poder y protección, y muchos líderes y gobernantes buscaron obtenerla. Existen varios mitos y leyendas relacionados con la lanza del destino. Algunos de ellos son. Se cree que la lanza del destino posee poderes milagrosos y que la sangre de Jesús que quedó en ella tiene propiedades divinas. Según la leyenda, aquel que posea la lanza obtendrá protección y poderes sobrenaturales. Uno de los mitos más extendidos es la creencia de que poseer la lanza garantiza la victoria en la batalla. Se dice que figuras históricas como Carlo Magno y Adolf Hitler buscaron la lanza con la esperanza de obtener este poderoso muleto de guerra. Otro mito asociado a la lanza es que tiene la capacidad de curar enfermedades. Se cuenta que la sangre de Jesús impregnada en la lanza tiene propiedades curativas y que aquellos que entran en contacto con ella experimentan curaciones milagrosas. Al igual que se creía que poseer la lanza otorgaba poder y victoria, también se ha asociado con una maldición y desgracia para aquellos que la poseen. Según la leyenda, aquellos que intentan usarla con fines egoístas o malvados sufren terribles consecuencias. La lanza ha sido objeto de búsqueda y obsesión por parte de numerosos individuos a lo largo de la historia. Se han realizado expediciones y exploraciones en busca de la auténtica lanza del destino, alimentando el misterio y el interés en torno a este objeto legendario. Es importante destacar que muchos de estos mitos y leyendas están basados en creencias populares y tradiciones y su veracidad histórica es objeto de debate. La autenticidad de la lanza del destino y la veracidad de sus poderes milagrosos siguen siendo inciertas y están rodeadas de controversia. Sin embargo, estos mitos han contribuido a la fascinación y el aura de misterio que rodea a este objeto legendario. Sin embargo, la historia y autenticidad de la lanza del destino están rodeadas de incertidumbre y controversia. Existen varias lanzas que se reclaman como la verdadera lanza del Angino y cada una tiene su propia historia y procedencia. La autenticidad de estas lanzas ha sido objeto de debate entre expertos y no se ha llegado a un consenso definitivo. La lanza del destino también ha despertado el interés de historiadores y arqueólogos. Se han realizado estudios científicos y análisis para determinar la autenticidad de las distintas lanzas asociadas con la crucifixión de Jesús. Sin embargo, los resultados han sido inconclusos y han alimentado aún más la incertidumbre en torno a este objeto legendario. Más allá de su autenticidad histórica, la lanza del destino ha dejado un legado significativo en la cultura y el simbolismo. Representa la conexión entre lo divino y lo humano, la victoria y la derrota, el poder y la vulnerabilidad. Ha sido objeto de inspiración en obras de arte, literatura y películas y continúa siendo un símbolo fascinante en la historia y el imaginario colectivo. La lanza del destino es un objeto legendario asociado con la crucifixión de Jesucristo. Su historia está llena de misterios y simbolismos, y su autenticidad ha sido objeto de debate y controversia. Aunque su origen y poderes milagrosos siguen siendo inciertos, la lanza del destino ha dejado una huella perdurable en la cultura y sigue siendo un símbolo intrigante en la historia de la humanidad.